Calcula la medida de un círculo que tenemos que mostrar en un plano, sabiendo que la escala es de 1,5 y que el diámetro real vale un metro. La escala indica la relación que hay entre la medida del plan o mapa y la medida real del plan. Podemos expresar el diámetro real en un homenaje que nos venga a ver un metro con dos centímetros. ¿Un metro o dos centímetros? Son dos centímetros. En un centímetro y en un plan son diez centímetros. En la realidad, si tengo el gigámetro real con 10 centímetros, en el plano cerrado, con 8 centímetros.